El evento se desarrollará en el Teatro Moderno, sobre las tablas del Teatro Moderno, el próximo 28 de junio, a las 7 de la tarde. Aquellos interesados que quieran adquirir la entrada podrán hacerlo, tanto en el Bar 22 como en Chuches TJ, pero también lo podrán hacer el mismo día del evento, en la taquilla, evidentemente la taquilla del Teatro Moderno. El precio es de tan solo tres euros y medio, por lo tanto es un precio muy asequible para todos los públicos. Cabe destacar que el grupo en clave está formado por jóvenes chiclaneros y chiclaneras que se han formado en los conservatorios de nuestra provincia. Juventud, pero profesionales, como son Ausi Moreno, que será la voz principal, Jesús Mota, Albajo Eléctrico, Sergio González, en percusión, Alfredo Jaime con el violín, Yolanda Jiménez con la flauta y Jesús Benítez y Paco Jiménez a la guitarra y a la dirección. Además contarán para esta ocasión, para este concierto, con algunos artistas invitados, como son la Academia de Baile Son y Compás y el coro de Voces Blancas Santa Cecilia. Y como ha dicho os Alberto, lo que pretendemos es eso, cambiar un poco la forma de escuchar la música y de verla y darle nuestro toque. Que al fin y al cabo, si no le das el cambio, si no se hace de distinta manera a lo que estamos acostumbrados a escuchar, choca. Entonces le queremos dar ese punto de vista diferente y que cuando la gente lo escuche, esperemos que le guste y vea que realmente le hemos dado un aire más nuevo. Quizás, aunque no seamos profesionales todavía, pero que entre lo que sabe uno y lo que sabe el otro, le podemos conseguir dar ese aire. Bueno, ya deseando que llegue el concierto, nosotros lo estamos preparando con mucha ilusión y con muchas ganas y esperamos que le guste a todo el público y que se pueda continuar haciendo cosas de este tipo. Nosotros encantados. Gracias.